Los Estados Unidos condenan asamblea constituyente en Venezuela. Continuarán las sanciones al régimen de Maduro. Trágica jornada, las fuerzas represivas de Nicolás Maduro asesinan a 16 venezolanos. Nuevo fin de semana represivo en Cuba, más de 50 arrestos de opositores pacíficos. Mientras no tengamos acceso a participar en esa toma de decisiones políticas, pues no vamos a tener libertad económica. Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, Cuba necesita una nueva generación en la dirigencia. Y en los deportes, el clásico mundial hace historia en el sur de la Florida. Esto y más aquí en Antena Life, tu conexión al mundo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Antena Life. Este es el noticiero de Televisión Martí. Les acompañamos Grisel González y este servidor Alejandro Marcano Santel. Comenzamos de inmediato con los titulares. Hace minutos Estados Unidos sancionó al presidente de Venezuela declarando que todos los activos de Nicolás Maduro sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos están congelados y se prohíbe a las personas estadounidenses tratar con él. El gobierno del presidente Trump condenó las elecciones impuestas por Nicolás Maduro con el fin de elegir una Asamblea Nacional Constituyente para sustituir a la Asamblea Nacional elegida en forma legítima. La portavoz del Departamento de Estado, Hitler, afirmó que Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela y a sus representantes constitucionales en su intento por volver a convertir a su país en una democracia plena y próspera. Asimismo declaró que el gobierno estadounidense continuará adoptando medidas enérgicas y expeditas contra los artífices del autoritarismo en Venezuela, incluidos aquellos que participen en la Asamblea Nacional Constituyente. También expresó las condolencias de Estados Unidos a todos los venezolanos que han perdido a seres queridos y condena el uso de la violencia por el régimen de Maduro contra ciudadanos que ejercen sus derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacíficas. Y 16 venezolanos asesinados fue el resultado de una jornada electoral represiva y censurada para la prensa, en la que según el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional Constituyente, promovida por Maduro, fue elegida con más de 8 millones de votos. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa. Asesinatos y represión marcaron la jornada electoral en Venezuela. Según la coalición opositora Unidad Democrática, se registraron en 24 horas 16 asesinatos a manos de funcionarios del Estado en medio de las protestas contra la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Por el simple noble gesto de decir que quiere una Venezuela distinta. Pero el gobierno negó muertes asociadas a la jornada electoral en la que fueron electos 537 constituyentistas. La prensa tuvo prohibición de acercarse a 500 metros de los recintos electorales. Sin embargo, Martín Noticias pudo recoger algunos testimonios en centros de votación al sureste de Caracas. Buena parte de los votantes de este centro ubicado en las minas de Baruta eran adultos mayores que no tenían claridad en algunos casos del porqué de la constituyente. Por la paz, por mi Venezuela querida. Pero la otra cara de la jornada de este domingo 30 de julio fue la de venezolanos que intentaron llegar hasta la autopista Francisco Fajardo, pese a las prohibiciones de reuniones públicas, porque están convencidos de que una constituyente será más caos y miseria para los venezolanos. Tenemos que realmente pelear contra esta constituyente fraudulenta. Nos quieren quitar nuestra libertad. Tenemos 18 años sufriendo. ¿Cómo es posible? El objetivo de llegar hasta la autopista fue abortado a mediodía ante tanta represión. En la noche, en uno de los tres balances ofrecidos por la Unidad Democrática, Enrique Capriles, uno de los líderes de la oposición informó que según sus cotejos, la movilización del padrón electoral solo llegó al 12%. El país habló, habló con su abstención, porque la no participación también es una forma de hablarla. Según la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, hubo una participación de 41.53%. Fue una votación tan alta, tan sorpresiva, en el sentido que pensamos incluso que debido a las amenazas, a las trancas, a las dificultades que fueron superadas. A pesar de que según encuestas, el gobierno tiene un rechazo de 80%, la cifra de votos anunciada supera incluso la de la última elección de Chávez, quien en 2012 obtuvo 8.191.132 votos. En 2013, Maduro fue electo con 7.505.338 votos. En las elecciones de 2015 a la Asamblea Nacional, el Partido Socialista Unido de Venezuela alcanzó 5.622.844 votos. Y ahora la constituyente recibió el apoyo de 8.089.320 votos. El presidente Nicolás Maduro dijo que la constituyente llegó para hacer justicia. Ha empezado una etapa de renacimiento del bolivarianismo, del renacimiento del chavismo popular, del renacimiento de la revolución bolivariana socialista del siglo XXI. Y esa etapa va a marcar nuevas tareas en lo económico, en lo social, en lo ideológico, en lo cultural, en lo político. La Unidad Democrática convocó para este lunes a una nueva jornada de protesta y a una marcha prevista para el próximo miércoles, cuando estaría juramentándose la nueva Asamblea Nacional Constituyente. Este poder supraconstituido funcionará en el Palacio Federal Legislativo, donde hasta ahora ha sesionado la Asamblea Nacional, electa por más de 14 millones de venezolanos. Desde Caracas, Venezuela, Imara Lorenzo, Martín Noticias. Gracias, Imara. Definitivamente, Maduro completó su giro autoritario en una Venezuela en pie de guerra, donde el gobierno ha mostrado que seguirá aferrado al poder utilizando una violencia salvaje, pero la oposición, por su parte, afirma que está dispuesta a enfrentarla. Venezuela amaneció como una dictadura. Nicolás Maduro consumó con una brutal e inédita violencia una confusa jornada electoral que dejó como saldo hasta ahora 16 asesinatos a manos del gobierno. Son unos delincuentes y unos choros baratos. Para eso quedaron, para robar, para defender el hambre, el odio, la represión, para defender la miseria que vive Venezuela. Hoy le decimos, se lo repetimos Venezuela y el mundo, nos podrán herir, nos podrán facturar, incluso podrán obtener nuestros cadáveres, pero jamás van a tener nuestra obediencia, jamás lo vamos a reconocer. Y esta lucha no se va a acabar hasta que no salgamos Nicolás Maduro. Imposición, abusos y represión marcaron un día en el que nadie se salvó. Los colectivos, la policía y la Guardia Nacional asesinaron incluso con francotiradores a 16 opositores, entre ellos a un niño de 13 años de edad. Hoy se sella la derrota de la dictadura. Hoy se sella la fractura y el quiebre de esta dictadura. A pesar de la represión, miles de opositores no se amilanaron y siguieron en las calles de todo el país. Solamente no dispararon perdigonazos, bombas lacrimógenas, gaspimientas, sino también dispararon con armas de fuego. A las personas se les metieron a las casas, a las mujeres las trataron desde perras salieran, que es toda la clase de vulgaridades que existen. En Venezuela, la fecha del 30 de julio será recordada como el día en que hubo muertes barricadas y sobre todo una salvaje actuación de los cuerpos represivos del régimen de Maduro, que además de asesinar a sangre fría, usó sus tanquetas para destrozar edificios y casas privadas y golpear y humillar a la sociedad civil y a los periodistas. Estamos cansados ya, no queremos ninguna constituyente. Tiene que salir el pueblo a la calle. No es justo que salgan a reprimir las entidades, el CONAS, la Guardia Nacional, el CEDIN y los colectivos uniformados de Guardia Nacional. La violencia oficialista provocó a los manifestantes opositores que decidieron aumentar sus acciones. Ayer en la simbólica Plaza Altamira, centro de miles de manifestaciones opositoras, varios guardias nacionales que azotaban a los presentes, fueron repelidos con morteros que provocaron estas escenas, preludio, de los días por venir. ¡Quémense, malditos, quémense! Para muchos, la constituyente profundizará esa situación de caos en Venezuela. Entre tanto, gobiernos, organizaciones e instituciones internacionales han manifestado que no reconocerán la Asamblea Constituyente impuesta en Venezuela, mientras en el exterior los venezolanos hacen un llamado a solidarizarse con quienes desde las calles venezolanas exigen el fin del totalitarismo chavista. Luis Guardia amplía. La Unión Europea manifestó su repudio a la constituyente instaurada en Venezuela. El Parlamento Europeo emitió una declaración en la que afirma que no reconoce los resultados de este procedimiento, al que calificó como ilegal e ilegítimo, al tiempo que exigió al gobierno venezolano retomar el orden constitucional. La Unión Europea condena el uso excesivo y desproporcionado de las fuerzas por parte de los cuerpos represivos de seguridad. El gobierno de Venezuela tiene la responsabilidad de asegurar el respeto del Estado de Derecho y los derechos fundamentales, la libertad de expresión y el derecho a manifestarse pacíficamente. Nikki Haley, embajadora de los Estados Unidos ante Naciones Unidas, recalcó la posición de su país. La diplomática expresó mediante su cuenta de Twitter y citamos, las elecciones fraudulentas de Maduro son otro paso hacia la dictadura. No aceptaremos un gobierno ilegítimo. El pueblo venezolano y la democracia prevalecerán. España defiende una solución democrática, pacífica y negociada a la crisis venezolana. El gobierno español fue crítico y amenazó con sanciones al régimen venezolano, mientras Canadá y varias naciones latinoamericanas afirmaron que desconocen la llamada Asamblea Constituyente. Perú convocó para el 8 de agosto una reunión de cancilleres de la región para analizar la crisis en Venezuela. ¿Quiénes somos? ¡Venezuela! ¿Qué queremos? ¡Libertad! Los venezolanos alrededor del mundo manifestaron su malestar con la decisión del régimen chavista. Es una manera de apoyar a nuestros paisanos venezolanos, unirnos a nosotros en solidaridad y manifestar y denunciar todos los atropellos que se están cometiendo en Venezuela, tanto con los estudiantes como con la sociedad civil. La Constituyente es un proceso fraudulento que no vamos a acatar a los venezolanos. Donde quiera que estemos, vamos a protestar. Vine a votar y mi carnet de la patria quedó marcado para toda la vida. Claro que este incidente ha quedado marcado. El gobernante venezolano le pide a un asistente que escanee su carnet para dejar constancia de su voto. ¿Escanee? Y le pregunta si quedó registrado. La asistente le dice que sí y Maduro celebra. Ya quedamos registrados como carnet de la patria. Cumplimos. Pero la verdad fue otra. Al escanear el carnet de Nicolás Maduro, el mensaje fue diferente. ¿Cómo se puede leer? La persona no existe o el carnet fue anulado. Luis Guardia, Martín Noticias. Y nos acompaña el militar venezolano en situación de retiro, José Antonio Colina, perseguido por los gobiernos tanto de Chávez como de Maduro y crítico de ambos gobernantes. Gracias por su presencia en Antena Laje. Vamos a comenzar una vez. Ayer se firmó el acta de defunción colina de la democracia en Venezuela. Sí, por supuesto. Es la consolidación de un estado totalitario que va a ser igual a la revolución cubana que tiene por más de 50 años oprimiendo a su pueblo. Va a ser lo mismo en Venezuela en estos momentos. El fraude fue evidente. ¿Será o lo podrán sostener con un pueblo que sigue en las calles pidiendo la renuncia de Maduro? Va a ser imposible porque el hambre, la inseguridad, la falta de medicinas y la furia del pueblo lo va a impedir y esperemos que tengan la capacidad para enfrentar de la manera contundente un régimen represivo que viola los derechos humanos. Ahora, Colina, las sanciones de Estados Unidos, incluso las que se esperan en el sector petrolero, ya han sancionado directamente a Maduro. ¿Van a afectar al presidente y al oficialismo? Sin duda alguna porque les va a impedir seguir corrompiendo, seguir robándose el dinero a los venezolanos y les va a impedir seguir comprando conciencia. Hay que entender claro que estos han sido y han mantenido el control en Venezuela porque han tenido unos precios de petrolero muy elevados que le han permitido comprobar conciencia. Eso va a desaparecer. Colina, ¿y servirán estas sanciones de excusa al gobierno de Maduro para justificar el aislamiento y sus próximas acciones como lo hizo en su oportunidad Fidel Castro? No le va a servir porque ya tenemos un mundo globalizado y todo el mundo sabe que lo que está ocurriendo en Venezuela es producto de la corrupción y el desastre de una narcodictadura como la que ha tenido Nicolás Maduro y sus atláteres corruptos en Venezuela. Ahora dicen los expertos que las sanciones de Estados Unidos contra el sector petrolero golpearían la refinación y procesamiento de mezcla. ¿Qué alcance tiene esto para Maduro y sobre todo para el pueblo venezolano? Bueno, que no va a poder seguir vendiendo la cantidad de petróleo que estaba usualmente destinado a vender. Con esto se le acaban los ingresos económicos y de esta manera no va a poder seguir comprando conciencia ni en Venezuela ni en el mundo entero y de esa manera se debilita su permanencia en el poder. ¿Es ahora Maduro un rey sin trono ni súbditos? Sin duda alguna. Perdió el pueblo, perdió la capacidad de convocatoria y perdió el apoyo a la comunidad internacional. Está completamente aislado y solo. Ahora el miércoles y tal está constituyente a pesar del masivo rechazo que hay. Diosdado Cabello pudiera ser su presidente. Diosdado es investigado por Estados Unidos por ser supuesto o tener vínculo con el narcotráfico. ¿Justificaría esto acciones más contundentes por parte del gobierno de Donald Trump? Sin duda alguna y eso va a ocurrir. De hecho en las próximas horas va a salir una acusación directamente contra Diosdado Cabello que va a ser enjuiciado en tribunal de los Estados Unidos por su control y permanencia en actividades de narcotráfico en Venezuela. Maduro dijo que no importa lo que diga Trump pero definitivamente según su análisis ¿Cómo serán desde hoy ya las maltrechas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela? ¿Y qué más pudiera pasar entre ambas naciones? Bueno, eso lo dijo de la boca para afuera pero a lo interno por supuesto que le preocupa y hoy el gobierno de Donald Trump hizo una declaración de guerra al colocarlo en la lista OFAC. Vamos a ver cómo responde Maduro pero lo que está claro es que los Estados Unidos va a ejercer mayor presión y Nicolás Maduro no va a tener capacidad para enfrentarlo por lo que está garantizado que en los próximos horas o en los próximos días se tambalee su régimen y pueda salir del poder. Muchísimas gracias Antonio Colina por estar con nosotros en Antena Live. Así es y reconocidos artistas también se han manifestado en contra de lo que han calificado como elecciones fraudulentas. El cantautor español por ejemplo Alejandro Sanz declaró a través de su cuenta de Twitter no a la constituyente. Carlos Baute por su parte también aprovechó la oportunidad para desafiar a la prensa estatal del gobierno por lo que estima imágenes fraudulentas que pareciera que multitudes de personas acudieran a las urnas a votar. Asimismo envió un mensaje acepta tu derrota Maduro y deja de mentir el cantautor Ricardo Montaner una de las estrellas más icónicas de Venezuela manifestó Venezuela ante el fraude y la mentira. Dios nos bendiga y nos dé fuerza para seguir hasta alcanzar la libertad. Por su parte el dúo venezolano Chino y Nacho durante meses se han declarado en contra del régimen de Maduro y la falta de derechos humanos en el país sudamericano. Bien tenemos que hacer la primera pausa. Volvemos enseguida y les contaremos que más de 60 damas de blanco detenidas en Cuba por las autoridades castristas. Y también las conclusiones de la reunión de la Asociación para los Estudios de la Economía Cubana. Esto y más al volver en Antena Life, tu conexión al mundo. Este fue el domingo número 110 de represión contra los integrantes de la campaña Todos Marchamos. El régimen cubano continúa su arremetida contra las damas de blanco y activistas que participan en la misma para exigir la liberación de los presos políticos en Cuba. Al menos 65 damas de blanco fueron detenidas este domingo en Cuba según informaron activistas de la organización opositora. La seguridad del estado había comenzado el operativo desde mediados de la semana pasada con el propósito de impedir que asistieran a misa y participaran en la marcha de los domingos por la campaña Todos Marchamos para exigir la liberación de los presos políticos. Matanzas, 22 damas fueron detenidas, ya todas han sido liberadas. Tres de ellas, las que son de los arabos, fueron amenazadas con ponerles una murta de 2.000 pesos, monedas nacionales, si el domingo próximo salen a las calles. Vayamos, ocho damas fueron detenidas. Tres de ellas fueron amenazadas con una multa de 2.000 pesos cubanos si salen a marchar el próximo domingo. También fue arrestado el opositor Ángel Moya, esposo de la líder de las damas de blanco, Berta Soler. Daisy Artiles le dijo a Radio Marti que el arresto fue violento. Estaba yo sitiada aquí frente a mi casa. Habían dos patrullas, agentes de la Seguridad del Estado. Habían dos policías mujeres. Salimos como a las 2 y 10 de la tarde y el arresto fue bastante violento. A mí me llevaron por la carretera central, llegando casi a Managua. Eso está bastante lejos. Fui llevada hasta allá y dejada como una hora dentro de la patrulla, cerrada herméticamente, donde casi me estaba asfixiando, esposada, con las esposas bastante apretadas. Esto es una forma de tortura para ellos. Entretanto, la Organización Demócrata Cristiana de América Latina publicó una resolución donde pide la libertad del opositor y coordinador del movimiento cristiano Liberación, el médico Eduardo Cardet, que se encuentra detenido por su labor opositora. Además, la organización insiste en pedir una investigación internacional independiente para aclarar las causas y circunstancias de las muertes de Oswaldo Payá y Harold Cepero, quienes fallecieron en circunstancias sospechosas. Hoy se cumple el plazo fijado por el gobierno panameño para que los cubanos que se encuentran en el campamento de Chiriquí abandonen el país. Según la pastoral Caritas, varios cubanos han optado por no regresar a Cuba y continuar rumbo a Estados Unidos. Nuestro enviado especial Ricardo Quintana estuvo en el campamento. Veamos. Pues sí, hoy comienza el conteo regresivo para estos cubanos que han permanecido en este campamento por más de tres meses. Según Caritas, la pastoral social, permanecen aquí en este campamento solamente 75 cubanos. A partir de hoy quedarían 48 horas para volver a Cuba de manera voluntaria según el gobierno panameño o simplemente salir del territorio de Panamá. En unas tempranas salimos de la ciudad de David, un viaje de una hora aproximadamente, pasando pueblitos campestres hasta llegar a los planes de Hualaca, provincia de Chiriquí. Por ahora, ahorita mismo no se le puede dar el ingreso a las televisivas ni a ninguna red social por motivos de seguridad. Así fuimos recibidos por este inspector del servicio de migración. ¿Esto es un régimen de reclusión? No. ¿Entonces por qué no pueden venir aquí y hablar con los periodistas? ¿Por qué? ¿Se le está guardando su derecho a la libertad de expresión? No, no se le está guardando. Lo único que necesitan es el permiso, ¿entiendes? Aquí llegaron en abril 129 cubanos. Muchos se han ido por caminos desconocidos luego de meses de odisea. Realmente estamos muy preocupados porque muchos se nos han ido allá, se han ido del albergue de aquí de Hualaca, de los planes, y no sabemos el rumbo que llevan ahora mismo para el norte porque han sido detenidos en Nicaragua, en Costa Rica, y muchos han llegado ya a México y otros ya han pasado a Estados Unidos. ¿Qué se llevan ustedes los cubanos? Bueno, son buenos, son buenos. ¿Se han portado bien? Sí, se han portado bien. ¿Les quedan buenos recuerdos? Sí, bueno, ellos son buenos aquí con nosotros, ahí cualquier cosa nos pueden ayudar. Los que quedan en el campamento es porque los venció el tiempo y la carencia de recursos para seguir andando hacia el norte. ¿Cuántos quedan más o menos? Unos 600 cubanos, tengo 32. Las autoridades parecieron estar preocupadas por la presencia de Televisión Martí en los alrededores de este campamento. ¿Estamos viendo algo indebido? No, preguntando nada más. Eso es. ¿Me estaban viendo varias tomas? No, 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 como no tenemos acceso adentro, estamos tomando algunas vistas exteriores y... No, no se preocupe. Al fin, Yaxiel, un joven de Camagüey, accedió a hablar con Televisión Martí. No puedo sentir ninguna simpatía por el gobierno cubano porque realmente yo heredé todo lo de mi padre y salí a las luchas. ¿Dónde está tu papá? Él es muerto, lleva seis años muerto. ¿Y piensas que con ese sentir y con esa ideología el gobierno cubano tenga piedad contigo? No, yo tampoco lo puedo tener con ellos. ¿En todo este tiempo que ustedes han estado aquí han recibido alguna visita o alguna comunicación de la embajada de Cuba en Panamá? Es que realmente yo creo que no deberíamos hablar nada con ellos. Porque si hubieran sido otros, hubieran venido aquí y no lo hicieron. ¿Cuáles son los motivos que ustedes invitaron de Cuba? Nada de esas cosas. Me parece realmente que yo como cubano no tengo nada que hablar con ellos. Para Caritas, la cifra es un poco más alta. Solamente hay 70, 75 hoy aquí en Hualaca que son aparentemente los que van a viajar a Cuba. ¿Te sientes decepcionado después de siete meses? Bueno, son siete meses perdidos de camino. Estuviera con mi familia. Inclusive ya dentro de poco hubiera brincado para Canadá. Nada pudo hacer. ¿Entiendes? Así que el gobierno cubano no me puede hacer absolutamente nada. Al cierre de este reportaje no había hecho presencia ningún funcionario del gobierno central panameño. Así que estaremos próximamente en Ciudad de Panamá donde intentaremos seguir la trayectoria de este plan que ha diseñado el gobierno de Panamá para estos cubanos. Directamente desde Chiriquí, Panamá. Ricardo Quintana, Martín Noticias. Vuelvo a Estudios. Gracias, Ricardo. Como lo decía, el resto de la semana va a permanecer ahí el equipo de Televisión Martí. Así que tendremos más información el día de mañana. Así es. Y bueno, Cuba necesita una nueva generación en la dirigencia capital económico y podría convertirse en un gran exportador de bienes. Estas son algunas de las conclusiones del simposio de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, ASCII. Isabel Cuervo estuvo allí y tiene el informe. En Cuba no se persigue la pobreza, sino a quien produce riqueza. Esa es la aseveración que hace el economista cubano Omar Eberleni Pérez. Yo creo que Cuba debe concentrarse más en erradicar la pobreza o aquellas personas que no han alcanzado un mayor bienestar que perseguir a aquellas personas que han alcanzado un mayor bienestar. Yo creo que el ajuste debe hacerse hacia arriba, no hacia abajo. Yo creo que lo que hay es una persecución de la propiedad privada y la tenencia de capital. La clave parece ser una obviedad, erradicar la pobreza. Sin embargo, abrir la economía de la isla sin regresar al capitalismo parece ser el mayor desafío que enfrenta y al que se aferra la vieja dirigencia cubana. Si una nueva generación dirigiera muchas actividades, yo creo que también sería posible que son personas que tienen una mentalidad más fresca. Mientras no tengamos acceso a participar en ese tema de decisiones políticas, pues no vamos a tener libertad económica. Siete años de actualización económica no han bastado para encarrilar a Cuba por la senda del desarrollo, en donde también impera la corrupción causada por la difícil supervivencia cotidiana. Si hay ganadores en la economía, para mí está bien. Lo que tienen que ser ganadores legales, justo, pagando impuestos, no evadiendo el fisco, no robándole al Estado. Los trabajadores por cuenta propia continúan aguantando el pulso en un país que no les garantiza posibilidades de expansión, leyes que los proteja o una economía sólida. Mientras no podamos participar en la toma de decisiones, mientras no podamos participar en la legislación de políticas públicas, ¿quién determina que no puede invertir un cubano en la economía? Según expertos, una bomba de tiempo se cierne sobre la isla. Es la nación más envejecida del continente y la fuerza laboral joven continúa abandonando el país. El país necesita capitales, el país necesita recursos, porque si no inviertes, no vas a crecer nunca. Sin democracia, no hay libertad económica nunca, esa es mi conclusión. La Asociación para los Estudios de la Economía Cubana celebra así este año su simposio. Desde la ciudad de Miami, Estados Unidos, Isabel Cuervo, Martín Noticias. Bien, gracias. Hemos llegado al final, le ponemos punto final a esta edición de Antena Live. Ya saben que estamos siempre en martinoticias.com. Además, pueden enviarnos fotos, sugerencias, comentarios y videos a martinantenalive.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta pronto.